El libramiento, un puente que se requiere, son 10 obras estratégicas que ya las platicamos con el señor gobernador y que en este momento estaremos trabajando en ellas y una de las que más necesitan un libro tomada sería el libramiento que hemos platicado con el señor gobernador y que cuando se pueda, ojalá y se pueda arrancar un libro tomada.